Cuando empezamos el proyecto en 2020 estábamos convencidos de que la unión ciencia y arte serían clave para resolver los retos medioambientales del presente. Nuestro objetivo se centró en promover que los jóvenes desarrollen ese interés por hacer de nuestros barrios, de sus barrios, lugares más sostenibles. Ecología a pie de barrio es un programa que forma parte del Madrid Deep Demonstration del EIT Climate Kick. Somos un equipo multiactor con un enfoque multidisciplinar que fusionamos el arte a través del aprendizaje experiencial con la ciencia y la tecnología para dar consoluciones sostenibles a los problemas medioambientales de los barrios en los que vivimos. Ecología a pie de barrio es un proyecto que se hace en equipo. Por eso la primera acción consiste en conformar esos grupos de trabajo. Además introducimos el reto, que este año ha sido trabajar soluciones basadas en la naturaleza para mejorar nuestro entorno escolar. En la siguiente sesión comenzamos a trabajar en las soluciones basadas en la naturaleza. Encontramos inspiraciones en diferentes espacios, en diferentes propuestas que nos van a ayudar a adaptarlas en nuestro centro educativo. En la tercera sesión entramos en acción. Ahí empezamos a construir propuestas que pueden ser desde un macetero, utilizando para ello los pupitres que no queríamos en el cole, o un enrejado en una zona en la que veíamos que daba mucho sol y queríamos poner unas enredaderas. En la cuarta sesión introducimos los sensores, en este caso de humedad y de luz. Los construimos con nuestros arduinos y programamos con ellos todos estos aparatos. En la quinta sesión empezamos a proyectar cómo hacemos que el resto del barrio conozca también nuestra propuesta. En una última sesión terminamos de construir toda nuestra propuesta de jardín, con sensores, plantas y estructuras, y evaluamos conjuntamente cómo ha sido la experiencia. Tanto las jóvenes como el profesorado han demostrado que no solo tienen un gran compromiso con su entorno, sino que además tienen muy claro qué transformaciones deberían llevarse a cabo en su barrio para que fuera más sostenible. También nos han demostrado que cuando tienen espacios para expresarse, cuando les animamos a que compartan sus ideas y a que sean creativas, cuando cambiamos las paredes por espacios al aire libre, y sobre todo, cuando confiamos en ellas y en sus habilidades, son capaces de hacer grandes cosas. Ecología Piede Barrio brinda a los jóvenes las oportunidades y creo yo las herramientas para que desarrollen su mayor potencial como verdaderos agentes de cambio, como líderes capaces de abordar los desafíos medioambientales.